Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Por siempre te adoraré, por siempre te encantaré con Jesús. Por siempre te serviré, por siempre te adoraré. Por siempre te encantaré, por siempre te adoraré. La prédica de hoy se llama El Nombre, un sello en la eternidad, El Nombre. Bueno, vamos a hablar un poco de la importancia del nombre. El nombre es importante, el nombre es importante. La Biblia dice, el salmista dice, más vale el buen nombre que las piedras preciosas. Y si la Biblia lo dice, es así. Algunos dirán, yo prefiero tener 50 millones de dólares y un poquito quemado mi nombre, a no tener un peso partido por la mitad y un gran nombre. Eso dirá el hombre sin Dios. Pero el hombre con Dios, la mujer con Dios, la mujer bíblica que tiene su mente sujeta a la obediencia a la palabra, tiene la mente de Cristo, entiende y sabe que el buen nombre Dios lo dice. No dice filósofo, no lo dicen estadistas, no lo dicen multimillonarios. Dios dice, el buen nombre vale más que las piedras preciosas. Si yo me encuentro con un poderoso multimillonario, con un hombre quemado, y yo soy un hombre que ando en ómnibus, tengo una casita pena y alquilada y tengo un buen nombre, la Biblia dice que yo soy más bienaventurado que ese varón. Que yo soy un hombre bendecido, que yo valgo más que esa persona o que el estado de esa persona. Ahora, el nombre tiene que ver con muchas cosas, pero en especial en dos. Uno, con la identidad del individuo y de cómo se va a conocer por su nombre y también con la autoridad. Dios puso nombre al primer hombre en la tierra y este hombre, o sea, este nombre lo identificaba. Era Adán, Ish en hebreo, varón, hombre. Y luego Adán puso nombre a todos los animales y con ese nombre hasta hoy día se les conoce, dice la Biblia en Génesis 2.19. A su vez también puso nombre a su mujer, un nombre con el cual se identificaría ella. En el Génesis 2.23 dije, llamaré a esta mujer Isha, Eva, que significa varona. En las culturas orientales, por ejemplo, decides, es varón y mujer nosotros decimos. Y por ahí decimos por una mujer, hembra, choca, porque eso se usa más con los animalitos, ¿verdad? Sin embargo, es una cultura nomás, porque nosotros somos hombres. Aquel es un hombre y hombre es el masculino de hembra. O sea que no hay drama con eso. El punto es que él le puso el nombre que lo identificaba, era un nombre genérico más bien. Él era varón, Isha, ella era hembra o varona, dice la Biblia, o mujer, Isha. Esto está en Génesis 2.23. La Biblia dice que el nombre de Jesús es un nombre sobre todo nombre. Filipenses 2.9 dice, a ver, acá mi hermano me está costando encontrar, pero seguro que está en mi Biblia. Filipenses 2.9 dice, 8, 9, perdón, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Muy bien. Todas las enfermedades tienen nombre, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Algún nombre ustedes conocen? Cáncer, después leucemia, no sé, migraña, diabetes, son nombres, ¿verdad? Satanás tiene un nombre, él se llamaba Luzbel, después se pasó a llamar Hasatan, el que se opone. Este es un nombre que lo identifica, es la función que él cumple, oponerse a Dios. Los demonios tienen nombre, los ángeles tienen nombre, Gabriel, Miguel, después también hay otros demonios de grandes rangos que tienen, son serafines, querubines, arcángeles que cayeron y son ahora Belzebú, Baal y un montón de edidades más. Son nombres, demonios con nombres, la gente, hay alguien acá que tiene alguien que le persigue injustamente un hombre o una mujer de carne y hueso. Hay alguien acá que hay una persona que lo difama, hay alguien acá que tiene alguien que lo hostiga, que le está dañando. Yo pregunto, ¿hay alguien? ¿Tiene nombre esa persona? Tiene nombre, bueno. La Biblia dice que el nombre de Jesús, tú Jesús, viste, mi Dios, o sea, Dios es, de alguna manera, entiéndase lo que quiero decir, una posesión tuya, es tuyo, mi Dios, dice la Biblia. Mi Jesús, tú Jesús, es un nombre que está sobre todo nombre. Entonces vos podés poner ese nombre de autoridad sobre cualquier circunstancia que estés viviendo, de salud, de persecución, de ataques espirituales, porque vos tenés un nombre que está sobre todo nombre, es un nombre de autoridad. No es un nombre mágico, pero Jesús nos dio su nombre para que lo usemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jehová, mi Dios, yo me iré contra ti y te mataré y daré tu carne a las aves del cielo, le dijo. ¿Quién le dijo? Le dijo eso a Goliat David. Y Goliat le había amenazado diciéndole, en el nombre de mis dioses o por mis dioses, que hoy te mataré. Y él le dijo, y yo en el nombre, era una guerra de nombres ahí, de autoridad espiritual. Y nosotros tenemos autoridad espiritual en el nombre de Jesús. Él está por encima de todas circunstancias que estés viviendo. Esto es una revelación que te tiene que caer. Es una revelación porque no es usar como una fórmula mágica en el nombre, Jesús en el nombre, no. Es una revelación que Dios te da cuando vas a usar ese nombre con una autoridad y eso moviliza al mundo espiritual. Es un nombre sobre todo, un nombre. Ahora, dar el nombre en la cultura hebrea era un privilegio del padre, la madre o de una persona superior en la autoridad. Fíjense que interesante. Es por eso que la Biblia describe que fue Dios quien puso nombre a Adán y luego Dios le dio autoridad que ponga nombre a todas las criaturas creadas. Eso habla de sojuzgar la tierra. Y también a su mujer Eva. Y de esa manera se puede ver el rango de autoridad que ocupa cada uno en el mundo espiritual, en la familia. El hombre puso nombre a su mujer Eva. Esto indicaba un liderazgo del hombre sobre la mujer, pero un liderazgo de posición de responsabilidad y función. Ya sabemos hermano y ya lo harto aclaré, pero voy a insistir, de que la autoridad bíblica es de servicio, amor y cuidado. Por lo tanto queda excluido la idea de machismo como liderazgo hacia la mujer. Porque muchas mujeres se ponen mal cuando uno habla del liderazgo del hombre sobre la mujer. Porque tienen la experiencia de haber tenido pareja machista o un concepto machista de que el hombre pega, maltrata, grita, golpea la mesa, abusa. Pero el liderazgo del hombre es un liderazgo de amor, servicio y cuidado sobre su mujer. La ama tanto que está dispuesto a dar su vida por ella. Esto no tiene nada que ver también con que alguien sea mayor que el otro. Esto no se trata de que alguien es mayor que otro. Se trata sencillamente de un orden. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, en la sociedad a través de ellos domina el caos por culpa del pecado. El pecado es caos y en el caos tiene que haber autoridad y debe de haber sujeción. Es por eso que todos los gobiernos y todas las sociedades humanas tienen autoridad y gente sujeta a esa autoridad. Hay algunos que filosofan y quieren probar el anarquía, que es una filosofía donde cada uno se autogobierna. Pero aparentemente es muy difícil aplicarlo en la vida real porque necesitamos autoridades. Así que Dios es cabeza de Adán, Adán el hombre cabeza de la mujer y vemos que Dios pone nombre Adán, Adán a su mujer Eva. Muy bien, el nombre de una persona era también la expresión de su personalidad. Es increíble, pero es así, fíjense. El cambio de nombre implicaba también un cambio de carácter. Y aquí yo quiero pedirte que repita una palabra a modo de fijarte nomás esta idea. De ninguna manera es que yo quiero tomarte como un niño que tenga que repetir, no. Pero quiero que digas conmigo, cambio de carácter. Repito, el nombre tiene una relación con el cambio de carácter. Miren, en Génesis 27.36 se ve que Esaú y Jacob se pelean por la primogenitura. ¿Y quién gana? Jacob. Ustedes conocen la historia, la voy a hacer larga si es que voy a aplicar de vuelta. Está en Génesis 27.36. Y el mismo Jacob, que significa suplantador o segundón, pelea contra un ángel y pelea toda la noche contra un ángel. Es algún misterio, no sabemos si era un ángel en un cuerpo de un hombre o era un ángel materializado con el cuerpo de un hombre. Pero él pelea, literalmente pelea. Y cuando el ángel dice, suéltame porque raya el alba, está amaneciendo. Él le dice, no te soltaré hasta que me bendigas. Y él ahí le da un golpe y le descoyunta la cadera a Jacob. Y le dice, no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Y él salió bendecido por el ángel, pero cojo para toda la vida. Raro, ¿verdad? Sale así y le dice, ¿qué te pasó? Dios me bendijo. Y ya quedó minusvalio el resto de su vida. Esa es la Biblia, hermano querido, y me encanta. Rompe estructura humana. Pero fue bendecido. Y su nombre que era Jacob, según don, suplantador. Ahora se llama el que pelea con Dios y con los hombres y vence. También implicaba un cambio de autoridad. En 2 Reyes 23, 34, un rey cambia el nombre a otro rey para darle una autoridad distinta. El nombre también implicaba atributos como de justicia, de fidelidad, de santidad, de fama y de gloria. O sea, tener varios nombres en aquellas épocas indicaba importancia según Job 38. Mientras más nombres tenía un hombre o una mujer más importante. Era de más abolengo, de mal curnia. Por ejemplo, nosotros hoy en día tenemos las culturas hispanas, la española, por ejemplo, que muchos de ellos antes, no sé si hasta ahora, tenían muchos nombres. Yo tenía un vecino, tengo un vecino que es español, 5 o 6 nombres tienen. Por ejemplo, a ver la cultura general de la iglesia. ¿Ustedes saben quién es Juan Carlos Alfonso Víctor María? Te voy a dar más datos. Juan Carlos Antonio Víctor María de Borbón y Borbón, 2 Sicilias. ¿Quién fue? ¿Quién es? El rey Juan Carlos de España. El rey Juan Carlos de España se llama Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón, 2 Sicilias. O sea que 5 nombres, 2 veces Borbón y encima 2 Sicilias. O sea que ahí tenemos 8 o 9 ya. Eso indica abolengo, fuerza, el nombre del tío, del primo, el nombre del abuelo. Es por esto y mucho más que también la Biblia dice que Dios cambiará nuestro nombre. Vamos a leer rápido Apocalipsis 2, 2, 17. Apocalipsis 2, 17. Apocalipsis 2, 17. A ver. Apocalipsis 2, 17. Dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, ¿qué podría significar esto? Investigue un poco. En la antigüedad, en un tribunal de la antigüedad, cuando se condenaba a un acusado, se encontraba que el acusado era culpable de un crimen. Recibía una piedrecita negra con su nombre en ella, para ir a la cárcel con el cual se le identificaba. Sería como esa plaqueta que usan los soldados aquí, ¿verdad? Pero si se la absolvía, se descubría que era inocente, se le daba una piedrecita blanca con su nombre. Porque en aquella época era como ahora. Si alguien es culpable de algún crimen, sale tu nombre y tu foto y de tu familia en seis hojas del diario. Sospechoso asesinato. A los dos años te absolven de culpa y pena. Si es que sale un recuadrito en clasificado, se lo absolvió de culpa y pena. Pero ya te mataron ahí, ya te quemaron. Entonces, antes, si alguien era culpable de un asesinato, un esclavo, por ejemplo, él se le veía por la calle, podían decir, se escapó o cualquier cosa. Pero con la piedrecita blanca y con su nombre escrito, se sabía que se probó que él no tuvo nada que ver en el crimen. Si fuera así, el paralelismo con la salvación es clarísimo. ¿Sí o no? Aquellos que han confiado en Jesús para su salvación, recibirán la absolución del juicio de Dios. Otra posible explicación surge en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Pablo lo comparó en varias veces con un atleta que lucha legítimamente, etc. Cuando los atletas resultaban ganadores en una competencia, la recompensa era una piedrecita blanca. Los griegos valoraban la excelencia, no solo las artes y las ciencias, sino que también tenían un gran estima a la destreza física. Entonces, a los héroes atléticos se les premiaba con muestras de honor por su perseverancia. Porque yo entendía que si alguien logró algo, no es solamente por puro talento, se trabajó ahí. Entonces, premiaban su perseverancia, la virtud de la perseverancia del atleta, del sacrificio. Esto también ofrece una posible explicación del versículo. La combinación de ambas aplicaciones del juzgado y de los Juegos Olímpicos nos dan una ilustración asombrosa, equilibrada de lo que es la vida cristiana. En primer lugar, somos salvos por gracia, somos absolutos por fe. Pero como creyentes obedientes a Dios, a Jesús, seguiremos luchando en nuestra búsqueda por servir a aquel que nos salvó. Una es un cuadro de absolución inmerecida y la segunda habla de ser recompensados por las acciones de buenas obras que hemos hecho. Efesios 2, 8 al 10 dice, somos salvos por fe, no por obras para que nadie se gloríe. Esto es un don, un regalo de Dios. Dice, porque somos hechuras suyas, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Entonces, aquí vemos un equilibrio precioso. Ahora, hay muchísimos ejemplos y hablaríamos días de los ejemplos de la importancia y el significado de los nombres en la Biblia. Pero hoy quiero referirme a un hombre y su nombre. Un hombre y su nombre para quitar principios espirituales que nos alienten y nos impulsen a buscar el carácter de Dios. Quiero que diga conmigo, buscar el carácter de Dios. Solamente quiero fijar eso, buscar el carácter de Dios en nuestras vidas. ¿Y cuál es este hombre? Uno de los hombres más maravillosos de la Biblia. Sin su vida, yo no me sentiría tan motivado a seguir caminando en la fe. Pues su ejemplo de vida, de caídas, de luchas y de levantadas y de gracia me ha animado mucho. Es nuestro querido y siempre amado apóstol Simón Pedro. El apóstol Simón Pedro. Bueno, su nombre era Simón, hijo de Jonás. O hijo de Juan también eran sinónimos. Jonás y Juan, así como Josué y Jesús. Pero Jesús le dio otro nombre, le dijo Simón, a quien también llamó Pedro. Esto está en Lucas 6, 14. Es importante entender que cuenta la palabra también. ¿Por qué también? Porque Jesús lo llamó Pedro y lo llamaba Simón indistintamente, es como veremos. Interesantísimo lo que vamos a aprender. A veces la Biblia se refiere a Pedro como Pedro, otras como Simón y otras la combina y lo llama Simón Pedro. Pedro era una especie de sobrenombre y significaba roca. Petros en griego es un pedazo de roca o piedra. En arameo es Cefas. Por eso también en Corintios cuando el apóstol escribe, dice el hermano Cefas. En griego es piedra, pedazo de roca. Las primeras palabras que Jesús le dio a Pedro cuando le conoció están registradas en Juan 1, 42. Es muy importante, mis hermanos, porque Jesús era un hombre que tenía palabra. Él cuando hablaba no decía cualquier cosa. Y más aún cuando era la primera vez que hablaría o la última vez que hablaría. Siempre una persona, sus primeras palabras son serias o importantes y las últimas también. Hasta en un discurso uno tiene que atrapar al público con una palabra interesante y terminar con una reflexión final. Pero Jesús se encuentra con él, su ídolo entre comillas. ¿Por qué? Porque ellos esperaban el Mesías. Pedro era discípulo de Juan el Bautista. Ya estaba esperando el Mesías. Y después le dijeron parece que ahí está el Mesías. Porque Juan decía yo no soy el Mesías, soy el pregonero. Entonces le dijeron a Andrés, le dijo, perdón, le dijo, Simón, encontramos al Mesías. Es el primo hermano de Juan. Y van y cuando le ve a Jesús, al Hijo de Dios, él queda impactado. Y Jesús le mira y le dice, 1, 40 y 2 dice, y le trajo a Jesús y mirándole Jesús le dijo, las primeras palabras, tú eres Simón, Hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Y en ese momento nuestro querido Simón Pedro cambió de membresía, se mudó de iglesia. Sí, porque le dejó, dejó el liderazgo de Juan y fue tras Jesús. Sin embargo, Jesús siguió llamándole varias veces más Simón. Y todas las veces que ocurre eso, es porque Pedro había hecho algo o dicho algo inadecuado o no conforma la fe. Vamos a ver que en la mayoría de los casos que Jesús le dice a Pedro Simón, es porque metió la pata. Cuando le dice Pedro, es porque dijo algo que realmente vale la pena. Y esto es importante. El sobrenombre era importante. El Señor tuvo un motivo específico para darle a él. Por naturaleza, Simón era impetuoso, inconstante, de poca confianza, tendía a hacer grandes promesas y no cumplirlas. Todo eso lo vemos en la Biblia. Era de aquellos que comenzaban con entusiasmo y compromiso, pero pronto abandonaba la carrera. Era un hombre de doble ánimo, era agresivo, iracundo y violento, pero también era líder, era elocuente. Era un sanguíneo. Los que saben los temperamentos van a saber, el sanguíneo es así. El sanguíneo tiene tremenda debilidad de carácter, pero es uno de los temperamentos más carismáticos que hay. El sanguíneo puede ser un gran vendedor, un gran político, un gran conferencista, pastor, es un hombre carismático, lleno de gracia, pero tiene todos estos problemas y más que existen. Inconstante, doble ánimo, falto de carácter, ¿verdad? Si por ahí vos un día le conociste a tu marido y el tipo viste que era el alma de la fiesta, que hablaba con todo el mundo y el que hablaba más fuerte y le conociste y te atrajo. Y hoy de años después está con cuatro hijos en esta iglesia con él y decís, ¿qué pasó entre aquello y esto? Bueno, tu marido es sanguíneo, te dio todo vuelta, te habló, te dijo, ven, bam, bum, te conquistó y aquí estás. ¿Ni te diste cuenta? El sanguíneo es así, el sanguíneo es locuente, sabe hablar y hay que cuidar porque el sanguíneo quiere ser manipulador, te da la vuelta y te convéntese de la cuadratura circular. Te habla, por ejemplo, la importancia del burro como ave de corral desde el punto de vista metafísico y vos le crees. Yo soy sanguíneo, cuídense lo que le diga. Bueno, esto era muy importante porque cada vez que Jesús le decía a Pedro es como que le decía lo que él debía de ser y cada vez que le decía a Simón le estaba reprendiendo de una manera subliminal o sutil a que deje de ser carnal. Si lo llamaba Simón le estaba diciendo que estaba actuando con su viejo hombre o su viejo yo. Si lo llamaba Pedro o Roca lo estaba reconociendo como un hombre que estaba actuando como un hombre nuevo, espiritual y maduro. Ahora, es importante el tema del nombre. Estuve leyendo en un libro la historia de uno de los mayores bateadores del béisbol americano. Un hombre con un talento impresionante pero que era muy pusilánime, muy débil de carácter. Él en el entrenamiento era un monstruo pero entraba a la cancha, veía el estadio lleno y se le tenían que quitar los cinco minutos al entrenador porque no daba ni una. Y dijo, bueno a este le vamos a cambiar porque tiene una actitud muy débil. A este le vamos a poner el nombre Bulldog. Yo no sé del nombre, no me acuerdo porque era en inglés, no me acuerdo. Bulldog pues para los americanos es un sinónimo de fuerza, de garra, de potencia. Y le empezó, le dijo a todos los periodistas, le dijo llámenle a este Bulldog, a su compañero de legión díganle al Bulldog, a su familia todo Bulldog. Fulano el Bulldog, ¿verdad? Y dice que este hombre cambió con el tiempo al punto tal que llegó a ser el mayor bateador de la historia del béisbol de los Estados Unidos. Una leyenda por el nombre que le dieron. Yo por ejemplo vengo de un ambiente deportivo también del kitboxi o el boxeo. Es famoso por ejemplo que los boxeadores, los kitboxitan tengan un apodo, un sobrenombre, un clásico. Algunos se le ponen el nombre y otros se ponen el nombre. Pero es interesante, estuve acordándome de viejos tiempos. Yo por ejemplo tenía a mi compañero, parece que me está escuchando, le envío el saludo. Antonio La Navaja Brizuela. ¿Sabes por qué era la navaja? Porque ya te advertía bien luego, si vos te subías a pelear con él iba a salir todo cortado. Eso tenía que saberlo ya. No sé qué tenía en su mano, pero el tipo un cruce de mano, seis cortes tenía en tu cara. La Navaja, ya te asusta lo es el nombre. No es por ejemplo el Pollito Arguello, no. La Navaja Brizuela. Después estaba otro, era el Rayo Ortiz. ¿Cuál era ahí el divón? Me hacía rápido. Y tú, 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 y vos ni te diste cuenta y te pegaba. A tenerte a las consecuencias. Había otro que me acordé, como anécdota, el demonio de Tasmania le bajó el dedo. No sé qué relación tendría con su personalidad, pero su esposa a lo mejor no iba a querer ser vos. El demonio de Tasmania. Después había otro famoso luchador, Superman Acevedo. Y los perros decían, este es el hombre acero. No, Superman Tenido, la suegra le puso el apodo y quitó Tenido, ¿verdad? Porque no trabajaba el tipo. Pero quedó bien, Superman Acevedo, un monstruo, un capo. Y a mí mi nombre me puso, en mi apodo me puso Gustavo Conn. Yo no puse para que no digan, es acero, el destructor. Agüero, se acuerdan de eso de los muchachos, ¿verdad? El destructor. No, RIN y todos echamos la pelea a nosotros. En el Biguá se echó todo el RIN, una pelea contra el Freo Vázquez. Y Spien puso en eso hace 20 años, en pantalla, en Paraguay, un bolsador echa todo el RIN. Ese era quien les habla. Bueno, pero después descubrí que había sido el pastor Saru y me dijo, hermano, viene el diario El Destructor. Por favor, hermano, me dice. El Destructor es el sobrenombre Satanás, que hasta mirada me pone. El Destructor. Y bueno, pero Gustavo no sabía y lo tomé por la amable. Otra vez en el Ciudadano, una pelea, se destruyó todo porque un grupo de primos que tenía se peleó contra el polaco Rivero y se armó una batalla campal. Venía bien el nombre. Me identificaba, ¿verdad? Ahora soy el constructor conocido en el ambiente cristiano. Bueno, está bien. Entonces el nombre es importante, muy importante. Nosotros mismos, cuando le ponemos el nombre a nuestros hijos, profetizamos sobre ese nombre. Por ejemplo, mi nombre se llama Emilio. Yo me llamo Emilio Daniel. Emilio significa hombre, emprendedor y trabajador. Y es un nombre latino, muy lindo. Me gusta cómo suena. Le puse también a mi hijo. Y Daniel significa Dios es mi juez. Pero también significa el amado del Señor, varón amado, varón amado significa. Y así elegí el nombre para mi otro hijo, Lucas, ¿verdad? Lucas, que es justo, significa portador de luz. Y él es el rubito de ojos azules de la familia. Y vos le mirás y un día soleado se parece luego que el cielo está en sus ojos. Le profetizamos lo que parece. Y después está Dara Victoria, mi otra hija. Que Dara es Daniel en hebreo, pero Victoria es un nombre que la pastora Vivian le había dicho a mi esposa. Cuando ella ni sabía que estaba embarazada, tendrá una hija y se va a llamar Victoria. Dara Victoria. Entonces yo tengo hijos de todos los colores, con todos los nombres. Un morenito de ojos verdes, un rubio de ojos azules, una morena de ojos marrones. Que sembró melos muy puros que no saben lo que es tener la variedad, ¿verdad? Pero yo tengo de todo. Entonces, mis hermanos, el nombre, el hombre Simón, que llegaría a ser Pedro, era un hombre sumamente carnal. Impentuoso, agresivo e impaciente. Este hombre necesitaba transformarse en una roca, en algo sólido, estable, fundamentado, confiable. Y ese fue el nombre que le dio Jesús. A partir de ahí, el Señor pudo alentarlo o criticarlo de acuerdo al nombre que utilizaba para dirigirse a Él. Veamos. Esto es muy interesante. También la Biblia se refiere a Pedro como Simón cuando se refiere a sus cuestiones personales, seculares. Por ejemplo, dice en Marcos 1.29 que Jesús llegó a la casa de Simón. Cuando se refiere a su suegra, lo hace en términos similares. La suegra de Simón en Marcos 1.30. En Lucas 5.3, cuando habla de su oficio, dice una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Él era pescador. Y Lucas dice que Jacobo y Juan eran compañeros de trabajo de Simón. Todas estas expresiones no tienen nada que ver con su espiritualidad ni carácter. Sino lo que Él era y hacía como un hombre natural. Como nosotros hacemos, trabajo, casa, parientes, familia. Están descritas como las llamadas cosas de Simón. La segunda forma en que Jesús lo llama Simón. Y es el punto en el cual vamos a profundizar en esta noche. Es cuando le expone características del hombre no regenerado o cuando él pecaba en palabra, actitud o acción. Fíjate, cada vez que él empezaba a actuar con su viejo yo, los escritores del Evangelio vuelven a llamarlo Simón. Por ejemplo, Lucas 5.5. Vamos a leer. Lucas 5.5. Dice. Respondiendo Simón le dijo, bueno, el 4 dice, bueno, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. ¿Qué pasó? Pedro va a pescar con sus amigos profesionales, pescadores de su niñez, hasta allá su adultez. Toda la noche, una frustración total, no pescaron nada. Y al volver, Jesús le dice, Pedro, seguramente a 50 metros de la playa. Sí, maestro. Y le va ahí como buen sanguíneo, malhumorado, ¿verdad? Porque al sanguíneo no le sale las cosas como quiere. Miren que puedo hablar con la autoridad, hermano, porque soy sanguíneo y no quiere saber nada. Te va todo mal y viene alguien y dice, ¿por qué no hiciste de esta manera? ¿Qué puedo entender lo que yo tengo que hacer, mamá? No le quiero decir, ¿verdad? Pedro, andate mal fondo. Y Pedro cuando le dice, maestro, toda la noche hemos pescado y no hemos quitado nada. Lo que le está diciendo, maestro, vos predicas lindos, o el hijo de Dios, o Dios hecho hombre. La gente te quiere y yo también te admiro. Nadie como vos en las parábolas. Pero esto es mi oficio. Yo soy pescador de profesión. Desde chiquito estoy acá con otros profesionales. Por favor. Ese fue Simón. Y dice, más en tu palabra reacciona. Entra, Pedro, echaré de vuelta la red. Muchas veces nosotros, como buenos Simones, entramos a tratar de conseguir en la carne las cosas. No nos sale hasta que entramos a hacerlo a la forma de Dios. Es decir, conmigo, a la forma de Dios. A la forma de Dios. ¿Verdad? Tratamos de convertir a nuestro cónyuge con nuestra fuerza humana. Tratamos de lograr ciertas cuestiones con nuestra fuerza humana. Pero es a la fuerza de Dios, a la forma de Dios, no con nuestras fuerzas. Entonces, ¿saben la historia? Él le va y dice, Señor, lo que pasa, empieza. Ah, no, pero en tu palabra echaré. Y le dice, boga mal adentro, andá de mal fondo. Va de vuelta. No había lancha. Aquí arrancaba el motor. Tiene que empujar. Va. Tira la red. Ustedes saben la historia. Habían tantos peces que se rompían la red. Y ahí en el versículo 8. Viendo esto, Simón, Pedro. Ahí apareció Pedro, ¿viste? Cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor. Porque soy hombre pecador. ¿Qué tiene que ver esto con la pesca milagrosa? Pedro vio la gloria de Cristo. Se asustó demasiado grande. No había nada en el agua. Tira la red y tiene una pesca como nunca tuvo. Vio la gloria de Dios. Y siempre que alguien vio la gloria de Dios, tiene convicción de pecado. Abraham vio la gloria de Dios y dijo que era un pecador. Job, cuando vio la gloria de Dios, dijo, me arrepiento en ceniza. Isaías, cuando vio la gloria de Dios, dijo, vivo en un pueblo, en medio de un pueblo de labios inmundo. Y yo soy un hombre inmundo labio, convicción de pecado. Y aquí Pedro ve la gloria de Dios, se asusta. Había sido un hombre nomás ese. Y se va y tira, apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. La gloria de Dios, cuando se manifiesta en serio, lo primero que hay es convicción de pecado. Los hombres y las mujeres se arrepienten, dejan su pecado y vienen a Cristo sin excusas. Cuando una persona visita por la gloria de Dios, no tiene excusa. No busca la vuelta, reconoce y punto, asume la responsabilidad. Eso es la gloria de Dios. Por eso la vida dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Como todos somos pecadores, como el ser humano es rebelde ante Dios. Le dio la espalda a Dios, peca moralmente, mentalmente, espiritualmente, de palabra. Peca con altitud. Entonces no puede ver la gloria de Dios. Y dice, todas estas mentiras, Dios no existe. Tu amigo imaginario, lo mágico, te dice. Algo que tienes. Dice, si una persona cree que tiene un amigo imaginario, se le dice loco. Si miles de personas creen que hay un amigo imaginario, se le dicen cristiano. Así, ¿verdad? Así pasan ellos, ¿verdad? Así inteligentes son. Pero la Biblia dice que ellos son pecadores. Están llenos de miserias. Y ese pecado impide ver la gloria de Dios. Y hablan de lo que no conocen, ni no saben. Para vergüenza de ello, les digo. El pecado, el pecador, el practicante pecado no tiene partido con Dios. No tiene nada que hablar de Dios. No tiene que opinar de Dios. Porque está absoluta y totalmente vedado de la gloria de Dios. Solo aquellos que se han arrepentido. Solo aquellos que vienen a Dios con un corazón sincero. Pero solamente ellos pueden tener la posibilidad en la soberanía de Dios de conocer su gloria. Y ahí recién entendemos las cosas. Les cuento para que no se sorprendan ni se asusten. Mientras no obedezcamos los mandamientos del Señor, estaremos actuando como no regenerados. Carnales y autosuficientes como Pedro. Pero cuando decidimos obedecer a Dios, veremos los resultados que serán aún mayor de lo que hemos esperado. A mí me ha ocurrido. Muchas veces en mi ministerio procuré las cosas en la carne. Muchas veces procuré en la carne cosas comerciales. Cuando yo era comerciante y siendo creyente. Forzaba la situación. Pero de repente me aquietaba mi espíritu. Me metía en oración. Pedía el desayunamiento de Dios. Caminaba con forma de la palabra. Y se multiplicaban las cosas. Se multiplicaban las cosas. Pasaban de manera natural. Ahora, vemos a Jesús también llamándole Simón en los fracasos más serios de su vida. Fíjate en Lucas 22, 31. Este está poderoso. Lucas 22, 31. Dice, también dijo, dijo también el Señor, Simón, Simón. Cuidado, dos veces. Ahí viene el purete. Simón, Simón, doble carne. He aquí Satanás. Os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y ahí Jesús, el Padre Pedro dice. Señores, Simón, Simón. Temblada, Pedro. Es como cuando de repente. Una mamá se enoja con el hijo. Y le llama por su nombre completo. Cosa que se ha enterado todo un problema para la mamá del Rey de España. Juan Carlos, Pedro, Simón, María. Bordón, Bordón, dos Sicilias. No. Entonces, Emilio y Daniel. Le dice mi esposa a mi hijo. Y para su orejera. ¿Qué pasa, mami? Bueno. Simón, Simón. Satanás me pidió zarandearte como trigo a mi padre. Entró una audiencia con él. Y el Señor dice. Bueno, voy a utilizar. Dijo Pedro. Mi tráfico de influencia. Oso el hijo. ¿Y qué le dijiste, Señor? Que tu fe no falte. Te va a venir encima. Le dio permiso. Bajó la bandera. Es más. Está a tus espaldas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pedro era muy, muy desagradable de repente. Él era el líder del grupo. Y como líder, uno tiene que ser conciliador. Pero él agarra y un día se para. Jesús dijo. Me van a matar. Me van a pegar. Me van a crucificar. Y él se para. Y dijo. Maestro. Él pudo haber dicho. Yo no te abandonaré. Pero ¿sabes qué dijo Pedro? Y habla de su corazón. Maestro. Cristina. Luis. La hermana de Pompo. Todas estas te van a abandonar. Yo no. ¿Te imaginas que alguien se para y diga eso? Es un candidato serio para un buen tongo. Sí. Porque. Hablan a por bono. ¿Verdad? No. Fulano. Vengan a soltarnos. Todos te van a abandonar. Pero yo moriré contigo. Oí. Ya está. Dijiste. Bancate. La prueba que Pedro iba a pasar aquí era. Que le negaría. Tres veces. Primero lugar. Dijo. No le conozco. Después dijo. Te juro que no le conozco. Después dijo. Te juro que no le conozco. Conozco a ese maldito. Por eso lo le dijo. Simón. Simón. Estaba anticipando la traición de Pedro. Cuando en el huerto de Getsemaní. Quedó dormido una vez. De estar velando con Jesús. ¿Se acuerdan que? En Marcos 14. 37 y 38. Dice Jesús. Jacobo. Juan. Pedro. Acompáñenme. Voy a orar. Y dijo. Quédense aquí. Y Jesús fue a un. Allá. Están los 12. Deja nueve. Trae. Ponerle a un. 300 metros. A otros tres. Y a estos tres le dice. Bueno. Yo voy a orar allá. Mi hora ha llegado. Estoy muy afligido. Apóyeme en oración. ¿Sí? Bueno. Quédense acá. Y él fue a un tiro de piedra. O sea. Más o menos la distancia de 70, 60, 50 metros. Y después viene una hora y le ve durmiendo a los tres. Y le dice. Ni siquiera una hora pudieron velar conmigo. Yo creo que esa es la expectativa mínima de oración que el Señor espera de nosotros. Una hora. Por lo menos una horita. Pero no pudiste orar. Yo oré una hora. En una semana. En un mes. Y es todas las veces que juntó su bendición de alimento. Porque como es todo el día. Entonces ora mucho. Porque como es todo el día. Entonces ahí ya oró mucho. ¿Viste? Tiene 16 tipos de comida al día. Tiene el hombre. Entonces ora. 16 oraciones de 30 segundos son 5 minutos al día. No. Eso no sirve hermano. No existe. Le dijo. Mira lo que le dijo. Aquí va. Marcos 14, 37. Porque aquí hay una enseñanza importante. Marcos 14, 37. Dice. Vino luego y lo vayó durmiendo y dijo a Pedro. Simón. Duermes. No has podido orar una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Pero la carne es débil. Mi querido apóstol Norman Parrish. Un viejo de 82, 83 años. Cuando vino a Paraguay hace un año atrás. Yo era un joven pastor de 34 años. Con una joven esposa. Una iglesia floreciente y linda. Muchos jóvenes. Y él como un papá me dijo. Emilio. Cada vez que tú. Si llegas a tener una tentación. De cualquier tipo de vanagloria. De índole moral. De lo que sea. Vas a entrar en ayuno. Si una mujer se te cruza. Y te tienta en tu corazón. No le des un minuto. Hora. Ayuna. La lucha capaz es que crezca a los dos, tres días. Pero vas a vencer. Y después vendrán tiempos de gran gloria. Y de gran plenitud con Dios. Yo lo tomé como un consejo de un padre o un hijo. Es por eso que no hay excusa hermanos. Los hombres que se sientan tentados. O las mujeres en algún área. Inmediatamente. Si realmente tu prioridad es tu comunión con Dios. Entra en oración y en ayuno. Pero la Biblia dice. Aún no habéis resistido el pecado. Hasta la sangre. Muchos de nosotros es. Mira una vez. Dos veces. Y ya se tira ya. ¿Verdad? Ni pelea siquiera. Hay un dicho que dice. La primera mirada no es pecado. Porque supuestamente uno no puede vivir así. Pero cuando mira por primera vez. Aprovecha y 15, 20 minutos lo oye. Mira por la primera no es pecado. Entonces. Hay versículos para todo. ¿Verdad? Pero la verdad es que. Vuelvo a repetir. Y con eso voy a terminar la predica. ¿Por qué Dios pudo usar a Pedro. Aún con tantas mañas encima. Eso es lo que te voy a explicar. Entonces. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos tentados? Orar. Ayunar. Entrar en comunión con Dios. Punto. Buscar un compañero. Una compañera de oración. No solamente lo moral o sexual. Puede ser una tentación de un negocio ilícito. Puede ser la tentación de tirar por la borda toda tu relación matrimonial. Puede ser una tentación espiritual. Tu fe está decaída. No queremos congregarte. Sencillo el tema. Todos los que yo le pregunto. ¿Y cómo empezó? ¿Y qué pasó? Todos te dicen. Yo no oré. Yo no ayuné. Yo no clamé. Me abrí. Y así terminé. Ahora. Vemos entonces muchos ejemplos más. De que cada vez que Pedro fallaba Jesús. Se refería a él como Simón. De seguro Pedro cada vez que Jesús lo llamaba a Simón. Él decía. Por favor llámame roca. Sabiendo que hizo algo indebido. O se venía algo. Y Jesús tal vez le contestaba. Cuando actúes como una roca. Te llamaré Pedro. Podemos ver. Al leer los evangelios. Que Juan. Conocía bien a Pedro. Juan. Escuchá lo interesante. Eran amigos. Ya lo leímos. Discípulos preferidos de Jesús. Ex socios comerciales y vecinos. Es interesante ver. Por ejemplo. Que en el evangelio de Juan. Se le llama a Pedro. Simón. Más que ningún otro evangelio. Simón. Pedro. 15 veces. Simón. Pedro. ¿Por qué será esto? Tal vez Juan tenía una lucha interna. Y decía. Sé que el Señor le llamó Pedro. Pero es un Simón. Eso es lo que ocurre. Por ejemplo. Ya acá le tengo a mis primos. Le tengo a mis hermanos. ¿Verdad? Y yo agradezco a Dios esa gracia. Porque ellos me conocen bien. Saben cuando soy Simón. Saben cuando soy Pedro. Me conocen bien. Y que aún así quieran venir a escucharme. Para mí es una gracia de Dios. Yo creo que a esto Jesús se refería. A aún mayores cosas que yo haréis. Porque a él. Sus hermanos le tenían de loco. Dice. Fue una buscable. Porque creían que estaba fuera de sí. Y sin embargo acá. Mis hermanos. Mis cuñadas. Mis primos. Me escuchan. Sabiendo lo Simón que yo soy. De lunes a sábado. Desde hace 40 años. A lo mejor. No es que también vivo en la carne. Pero tengo mis cosas también. Tengo mi escapada. Vos de repente te das cuenta. Es cuando una persona entró en la carne. Una actitud. Una broma desubicada. Un comentario que no tenía que haber hecho. Una mirada. Y vos decís. Ahí está el Simón. Pero esto tiene que consolarnos. Tiene que alentarnos. Tiene que alentarnos. Él decía. Por un lado Simón. Pero por otro lado Pedro. Porque Dios le dijo Pedro. Pedro pues. Lo que. Dios pues nunca te trata como vos sos. Dios te trata como él te ve. Es por eso que no podemos entender. A veces como Dios puede usar a gente tan carnal. Porque está en un proceso. Dios conoce su corazón. Dios sabe quién es él. Entonces. Dios está tratando con esa persona. Para vos y para mí. Que somos carnal. Y vemos lo que está delante de nuestros ojos. Es Simón. Pero que le dijo al profeta Samuel el Señor. No mire lo que está delante de sus ojos. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira. Jehová mira el corazón. Entonces. Tenemos un hombre. Tenemos un hombre. Dios está haciendo una obra de nosotros. Pedro mismo se refiere a él en la segunda de Pedro 1. Uno como Simón Pedro. Y en primera de Pedro dice. Pedro. ¿Por qué? Porque después de años. Tal vez 20, 30 años. Él escribió la pístola. Ya maduró. Ya se formó. Y ya asumió. Su identidad como un verdadero hijo de Dios. Yo soy Pedro. Después de su resurrección. Escuchen esto increíble. Pedro era un capo. Después de su resurrección. Jesús murió y resucitó. Le dijo a sus discípulos. Que vuelvan a Galilea. Para encontrarse con él. ¿Sabes? Tu líder espiritual murió. Tres días después. Te dicen. Está vivo. Y quiere encontrarse con usted en tal lugar. Y se va a un apóstol con Jesús. Pero miren lo que ocurrió. En Juan 21.3. Pedro. El apóstol Pedro. Juan 21.3. Miren lo que hacen este. Con cariño. Este loco. Fíjense. Simón Pedro. Pedro. Les dijo. Este es el evangelio de Juan. Voy a pescar. Ellos le dijeron. Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Atende bien. Estaban todos ahí. Comiéndose las uñas. Jesús viene. Y Pedro se aburrió de esperar mucho. A los sanguíneos. Pero no nos gusta la impuntualidad. Nos vuelve loco. Loco. A mí me quiere volver loco. Decime. Pastor. A las 10 estoy contigo. 10 y media vení cayendo. Me vuelvo loco. Ahí vas a ver lo que es. Simón. Emilio. De verdad. No puedo ni simular. ¿Qué tal hermano? Bien. El tránsito. Pastor. Sí hermana. Así toda una lucha interna. Pero somos impuntuales. Bueno. Pues somos sanguíneos. Está bien. Nos vuelve loco la impuntualidad. Y somos impuntuales nosotros mismos. Vos conocés gente así. Por vos mismo estás hablando. Criticar lo que vos mismo sos. Bueno. Está bien. Me gusta que tengas autocrítica. O no pensaste en tu marido. Ni en tu vecino. Perfecto. Pero Pedro era sanguíneo. Y Jesús no venía. Jesús resucitado no venía. Yo lo hubiese esperado 20 años. Él dice. No. Me voy a pescar. No quiero perder mi tiempo. Y como buen líder. Los dijeron. Nosotros también le seguimos. Vamos con él. Y se fueron. Y no pescaron nada. Me imagino a la madrugada. Vos otra vez. A vos otra vez. Jesús tenía que venir. Y vos decís. Vamos a pescar. Y nosotros también. Manga de. Venimos acá a seguirte. Y no pescamos nada. Vamos otra vez. A ver si le encontramos a Jesús. Y se le encuentra a Jesús. Estaba preparando un desayuno. Al amanecer. Lo interesante es que. Antes de esta convocatoria. De seguro esa reunión. Era para restaurar a Pedro. Porque él había negado y traicionado. Todos supieron. Los cuatro evangelios cuentan. Que Pedro le traicionó a Jesús. Que es de agua. Y que fue. ¿Verdad? Yo hubiese dicho. Che Juan. Obviana eso. Mateo. Marco. Mirá que son nuestros discípulos. No. Todito pusieron. Los cinco mil alimentados. Y la traición de Pedro. Está en los cuatro evangelios. Se vengan los muchachos. Entonces. ¿Qué pasa? Le dijeron. A las mujeres. Ve. Vayan. Y díganle. A los apóstoles. Y a Pedro. Que yo mañana quiero hablar con ellos. Así dice. Y a Pedro. Resalta. Pedro le dice. A mí me tocó mucho cuando le dije. Pedro. Le traicionó tres veces. Yo nunca más quisiera verle la cara. A alguien que le traicioné. Tan groseramente. Y me imagino. Llevo la mujer y yo. Mañana Jesús quiere una reunión privada. Con usted. Una reunión de células. A veces está de moda esa palabra. Una reunión privada. Y se vende. Pedro. Ha hecho la cabeza. Y la mujer le dijo. Y dijo. Dile a todos. Y a Pedro. En especial. Que le espera. Wow. Se fue. Este loco. Y volvió. A ser macanada. Dijo. Estoy cansado. Espera. Me mando a mudar. Lo de loco. Dijo con cariño. Por favor. No se me tropieze. No digas loco. A tu hermano. Porque el fatuo. Es un decir. Nomás. Y se va. Y viene Jesús. Me imagino. Ese encuentro. Con un Jesús resucitado. Y Pedro. Que el líder. Le traicionó. Y le negó. Y juró. Y maldijo. Qué vergüenza. Vos nunca te encontró. Encontrarte con alguien. A quien vos. Le hiciste algo. O hubo un problema. En un mismo lugar. Verá. Qué incómodo. Yo no puedo. Yo no puedo. Yo por eso lo casi. No. Salvo. Nomás lo llame. Le digo a mi esposa. Yo me voy. Ahí está fulano. Y no puedo. No me morí todavía. Mi amor. Qué crees. Te diga. Ese tipo. Quiere tener más boca. Por lo mal de mí. Y me van a decir. Que Dios le bendiga al pastor. Y no puedo. No puedo. Yo puedo. Mi estómago. Lo que no puede. Le digo yo. Verá. A mi estómago. A mi espómago. Lo que no se convirtió todavía. Que tal pastor. Dios le bendiga. Mi esposa se va a su iglesia. Y su esposa me cuenta todo lo que dice. Bueno. Está bien. Pero. Pedro llega. Y le dice. Tres veces. Simón. Pum. Me amas. Qué preguntita. Con qué nombre. Y le dice. Sí señor. Yo te amo. Me imagino la murmuración ahí. Qué cara dura. Después le dijo. Simón. Hijo de Jonás. Me amas. Señor. Te amo. Vieron. Ya le preguntó dos veces. Claro. Y le dijo. Simón. O sea que este está boleando. Le va. Le va a descubrir. Tercera vez. Simón. Me amas. Y ahí le dice. Pedro. Algo muy interesante. Le dice. Señor. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Pedro. Le dijo. Señor. Vos tenés la capacidad. De ver mi corazón. No te estoy mintiendo. No sé qué me pasó. Hace unos días. Pero yo te amo. ¿Por qué le preguntó. Tres veces. Y le amaba. Tres veces. Le negó. La restauración. Tenía que ser total. Y cuando. Y Jesús le dice. Apacienta. Mis ovejas. Le estaba dando autoridad. Ser el pastor. De la Grey. Que está aquí. Porque yo sé. Que mamá de corazón. Vengo a restaurar. De. Pedro. Tremendo. Tremendo. Bueno. A mí me tocó muchísimo esto. Aquella fue. La última vez. En la Biblia. Que el Señor. Lo llama. A Simón. Pedro. Nunca más. Volví a llamarle. Como Simón. Como que. Un caso cerrado. Absuelto. De culpa y pena. Cuando. Unos días más tarde. El Espíritu Santo. Llena. El aposento alto. ¿Quién fue el que predicó? ¿Quién fue el primer apóstol. Que salió a hablar. En la misma ciudad. Donde le mataron a Jesús. Y a los que le mataron. ¿Quién? Fíjense el cambio. El mismo que se. Asustó. Porque una empleada. Le dijo. Vos sos. Vos sos. Uno a su discípulo. Ahora. Le enfrentaba. Toda la sociedad. Diciéndole. Algo muy interesante. Capítulo 2. De. Te digo nomás. Pero no vamos a abrir ahora. 2.36 de Hechos. Dice. Y aquel Jesús. A que ustedes crucificaron. Fíjate un poco. Él sí que estaba echándole en cara. A la gente. A la gente. A la gente. A la gente. Y él le traicionó. Mintió y juró. ¿Cómo puede ser eso? Ahora. ¿Por qué eligieron? ¿Por qué Dios eligió a Pedro? Para que sea el que dé el primer discurso. El primer mensaje evangelístico. Donde 3.000 personas se convirtieron. ¿Por qué? ¿Por qué? En primer lugar. Por la restauración. Segundo. Por el liderazgo que tenía. Y tercero. Te dije. El sanguíneo sabe hablar. Es un gran orador. Te convence de cualquier cosa. Entonces. Usemos el don de Pedro. Yo para eso le equipe a Pedro. Para que él sea un gran predicador. Pablo era un colérico. El colérico. Fíjate en sus características. Es manda. El sanguíneo te quiere convencer. El colérico te impone. Hace a tú. Ya está ya. Vamos. No te da vuelta. No entiendo. No importa. Es lo para que vos entiendas. Hacé nomás mi hijo. Ya está ya. El sanguíneo no te explica. Te convence. Te gana el corazón. El colérico impone. Hacé a tú. Vamos. Hacé. Hacé. Él predica. Pero le echan cara a la gente. Su traición. Siendo que él fue un traidor. Lo que ocurrió. Es que el maestro. Ya lo perdonó. Y lo restauró. Su corazón estaba sanado. Volvió a recuperar su autoridad. Pedro era como muchos cristianos hoy en día. Carnales. Y espirituales. A veces victoriosos. Y a veces fracasados. A veces pecadores. A veces un hombre justo. ¿Quién se siente identificado con Pedro? Yo me siento identificado con Pedro. Yo luego me siento identificado por Pedro. Yo soy un pedrista a muerte. Pero hay gente que a lo mejor no tiene su mismo temperamento. Pero. También. Un día está aquí. Otro día está allá. Un día. Mi esposa. Bueno. Mi esposa. Me dice. Mi amor. Tu predica fue preciosa hoy. Sinceramente. Qué linda palabra. Qué linda revelación. Ya. Aro la oreja. Porque ella puede conocer ese reciclo. Dice. Con amor y verdad se corrige el pecado. O sea que mi amor me va a entrar con la anestesia. Muy lindo predica. Qué lindo. La gente le gustó. Pero. Dijiste esto. Que a mí me pareció que no debería haber dicho. Y ahí ya me vuelvo loco. Digo. Cierto. Cómo pude haber dicho. Cómo pude desubicarme. Y me arrepiento hermano. Pero ya es tarde. Y digo. El próximo domingo no me va a pasar. Te prometo mi amor. Oro. Me preparo. Llega el siguiente domingo. Y vuelvo a decir un disparate. Y hoy hasta el momento. Estoy más o menos zafando. Porque ella está ahí. Ella es mi segundo. Y de repente yo iba a contar una nota. Y me mira así. Y yo. Regulo la nota. ¿Verdad? Si en serio le digo. No. En una broma. Es mi ayuda idónea. ¿Verdad? Bueno. Mi hermano querido. Pero vamos a entender esto antes de terminar. Me quedan cinco minutos. Porque si les dejo con esto. Más de uno me va a decir. Vio. El pastor dijo. Yo soy un carnal. Yo a veces soy carnal. Yo soy un Pedro. Y tiene cuatro mujeres aparte de su esposa. No. La Biblia no habla que Pedro era inmoral. La Biblia habla que él tenía problemas de carácter. Él no era un inmoral. Un hombre celoso. Era un hombre que amaba a Dios. Él era un hombre con un corazón sincero. Él no era un inmoral. Voy a aclarar esto. Porque cuando la Biblia habla de carnal. Por un creyente. No se refiere precisamente a un inmoral. Con prácticas de pecado. Prácticas de pecado. Que solo lo practican los no regenerados. Sino con una persona con problemas de carácter. Por ejemplo. Primera Corintios 3.1.16. Dice. Vamos a poner un ejemplo. Primera Corintios 3.1.16. Dice. De manera que yo. Dice Pablo. Hermanos. Hermanos. Eran hermanos. No pude hablaros como a espirituales. Sino como a carnales. Como a niños en Cristo. O di a beber leche y no vianda. O comida sólida. Porque uno era capaz. Ni soy capazes todavía. Porque aún sois carnales. Pues sabiendo entre vosotros. Celos. Contiendas. Y disensiones. No sois carnales. Y andan como hombres. Ellos eran sectarios. Ellos eran carnales. Que esto. Que aquello. Que tal grupo toca mejor que el otro. Que el pastor le quiere más al líder que el otro. Que el pastor discuida. Que no me saludó. Que aquí hay monción. Que allá. Esa es más carnada. Lo que hacen los niños espirituales. Esa es más carnada. Le gusta el bochinche. Pero fijémonos. Cuando. Hablan de los inmorales. Como habla el apóstol Pablo. En Gálatas 5.16. Estos son hermanos. Niños. Carnales. Gálatas 5.16. Dice algo interesante. Y ahí voy terminando. Pido que se preparen la gente del grupo. Porque vamos a cantar. Vamos a ministrar un ratito. Esta mañana la gente pasó. Fue muy tocada. Gálatas 5.16. Gálatas 5.16. Gálatas 5.16. Dice. Digo pues andate en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Para que no hagáis lo que quisierais. Pero si soy guiado por el espíritu. No está debajo de la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Que son. Miren. Adulterio. Fornicación. Inmundicia. Lascivia. Idolatría. Hechicería. Enemistades. Pleitos. Celos. Iras. Contiendas. Disensiones. Herejías. Envidias. Homicidios. Borracheras. Orgías. Y cosas semejantes a estas. Acerca las cuales vamos honesto. Como ya os he dicho antes. Que los que practican tales cosas. No heredarán el reino de Dios. Esto se aclara por si quizá alguien. Ande practicando inmoralidades. Y justificándose que era un Pedro. O un Simón. No. Pedro era un hombre justo. Pero con terribles problemas de carácter. Con los cuales trató Cristo y el mismo Dios Padre a través del Espíritu Santo. Capacitándolo para hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Vemos. Y aquí está muy importante esto. Vemos la vida de Pedro. Algunas cosas que nos muestran. Por qué llegó donde llegó. Por qué Dios lo usó. Por qué Dios le levantó. Por qué. En primer lugar. Él era un hombre con un corazón sincero. Cuando Él dijo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y vemos después en el fruto. Él era un hombre sincero. Hay hombres y mujeres. Que meten la pata. A cada. Se le dice lo media. Se le dice. Abre la boca. Y mete la pata. De la media. Abrí. Mete la pata. Son metepata. Aquí hay muchos. Pero son gente con un corazón sincero. Yo le digo. Bánquenle. Porque es una persona sincera. Mete la pata al dos por tres. Pero es sincera. Dios nos trata con un corazón mañero. Segundo. Un buen entrenamiento ministerial con Jesús mismo. Eso también le ayudó. Vos estás escuchando cada domingo. Cada miércoles una palabra de parte de Dios. Venía a los estudios bíblicos. A lo mejor tenía un grupo hogareño. Vos estás siendo discipulado. Si es que lo está haciendo. Entonces si vos. Tener un corazón sincero. Pero no soy discipulado. No vas a poder. Aquí hay reunión de hombres. De mujeres. Talleres. Congresos. Cursos. Estudios bíblicos. Consejería. Grupo hogareño. Para hartarte tener actividad acá. Para ser discipulado. Tercero. Un fuerte trato de Dios Padre. Con pruebas durísimas. Para formarlo. Así que aquellos que se creen muy simones. Y están muy contentos con ser simones. Cuidado. Que Dios trate con ustedes. Cuidado. Aquí quisiera contar anécdotas. Pero no puedo. Porque voy a descubrir. Intimidad. Algunas personas que. Tenían terribles problemas. De carácter. No de inmoralidad. Carácter. Y después cambiaron radicalmente. Yo le pregunto. ¿Y cómo cambiaste pastor? ¿Cómo cambiaste hermano? Y te cuenta cómo Dios trató. Y fueron tratos durísimos. Durísimos. Humillaciones terribles que pasaron. Para ablandar su corazón duro. Por la falta de carácter. Y cuarto. La intervención del Espíritu Santo. Tienen que buscar el Espíritu Santo. Tienen que celar. Para que el Espíritu Santo. No sea contristado en su vida. Todos los días. Hay que buscar su presencia. Todos los días. Hay que buscar su llenura. En la iglesia. Cuando oramos. Cuando yo digo. Oren al Espíritu Santo. Pídanle al Señor. Que Él les llene. Yo de repente veo hermano de Añasi. Y la esposa al lado. Orando. Y Él así. Miren. No se olviden. Dios viene como con una manguera. Llena de agua de gracia. Y riega. Y ustedes son vasos. Hay vasos que están con la boca hacia arriba. Así. Y hay muchos vasos que están al revés. Y Dios tira el agua de la manguera. ¿Qué vaso se va a llenar? El que está en la posición correcta. El que está al revés. No se va a llenar. Y hay gente que. Cuando no tiene actitud de búsqueda. Está como un vaso al revés. Le podés derramar el chorro ahí. No va a cargarse nada. Al lado. Alguien puede llenarse. El Espíritu de Dios. Y transformar su vida. Y ahí vos. No sentir nada. Porque es tu corazón. Pero aún así. Pedro no fue perfecto. Podemos ver. En el libro de Gálatas 2.11. Que sucumbió nuevamente. En su humanidad. Y fue arrepentido por Pablo. Públicamente. Pero aún así. Dios lo mantuvo como el líder. Y fue escogido para pastorear a su pueblo. Amén hermanos. ¿Qué podemos quitar de esta historia? Muchas cosas. Tu nombre. El nombre que Dios te da. Cómo Dios te trata. Cómo Dios te tiene paciencia. Y cómo Dios te va a usar. Pero necesitas un corazón sincero. Un discipulado serio. Un trato del Espíritu. De Dios Padre. Y una intervención del Espíritu Santo. Para que Dios termine la obra que está en tu vida. Ahora hay mucha gente acá. Que de verdad. Más allá de las bromas que hicimos. Y los chistes. Y nos reímos. Dicen. Yo necesito cambiar. Hermano. Yo he. Me he. Enojado. Yo he. Pegado pared. Me he dado rabia. Me sentí desilusionado. Quise tirar todo por la borda. Porque no me sentía digno. Estar parado en este lugar. Por los problemas que yo tengo conmigo mismo. De mi carácter. De mi perseverancia. De mi humanidad. De mi fe. Decae. Muchas veces mal. Pero. Confío. En que alguien amorosamente. Allá arriba me dice. Pedro. Yo te voy a tratar como yo te veo. Y leo su historia. Miro a Jesús. Veo a Elías. Hombre sujeto a pasión. Iguales que las nuestras. David. De todas las barbaridades que hizo. Y como Dios le usó. ¿Por qué? Porque su secreto era. Me paro. Una vez más. No más. De todas las veces que caí. Eso no más. Vos podés ganar un partido. Uno a cero. O. Once a diez. Uno más. No más necesitas. Y el desafío de hoy es. Que aquellos que no tienen a Cristo. Vengan a Él. Que hay gracia para ustedes. Y segundo punto. Aquellos que ya están en Cristo. Y. Están cansados de sí mismos. Que pasemos una vez más. Y digamos. No voy a tirar la toalla. Seguiré. Levantándome. Una vez más. Por lo menos. De todas las veces que creen. Podemos ponernos el pie. Por favor. Enseguridad. Confianza. Conflicto. Persistencia. Resentimiento. Resentimiento. Perdón. Rencor. Amor. Separación. Restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida. La de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores. Una iglesia viva en Cristo Jesús.